Pero bueno, entrando, bueno, si querés vamos a este tema, el tema de las elecciones, que obviamente los tres temas están tenidos por las elecciones. Primero el debate, que fue lo que, en orden cronológico, lo primero que sucedió, el debate de vicepresidentes, después el de presidentes. Para arrancar con el de vicepresidentes, bueno, vos trabajás en el mismo espacio que Villarruel, así que te voy a echar la culpa. Que mi opinión va a estar sesgada. No, para mí no. Sesgada no, pero para mí estuvo muy bien Villarruel. Quizás lo único que le reprocho a Villarruel fue lo que, el error de Milley, paradójicamente, que fue, no se dejó entrevistar por Rossi. Y quizás evitó responderle algunas preguntas, que para mí hubiera estado bueno que responda, como tajantemente, como por ejemplo el tema de la dictadura, que después vamos a ir. Que forma parte también de un cuerpo, de un monstruo que crean del miedo a Milley y a Villarruel. Y también siento como que Villarruel se las deja un poco servidas, digo, porque si vos te estás dando cuenta de que enfrente tenés a alguien que te pone como un monstruo y te idealiza ciertas cosas que son mentiras. Bueno, por lo menos tratá de desmentirlas rápidamente. No digo que te metas como se metió Milley, que se dejó prácticamente entrevistar con el sí o no, por sí o por no, en la primera parte del debate. Sino que decí, no, y después una chicana si querés, pero primero un no. Yo entiendo lo que decís, también lo que hablamos antes un poco es esto, para mí los debates no se ganan respondiendo preguntas, sino imponiendo los temas que para vos son importantes y los temas que vos tenés ganas de hablar y creo que eso lo hizo muy bien. O sea, cuando te empiezan a correr con temas por lo de la campaña del miedo y demás, me parece perfecto salir de eso y decir, mirá, vamos a hablar de los temas que realmente le importan a la gente, porque después vamos a hablar del debate. Después de la coma, después de la coma, decís no y decís eso. Sí, pero a ver, es un tiempo muy acotado en el que tenés. Entonces, en el tiempo acotado que tenés, tenés que tratar de llegar con lo que vos querés llegar a la mayor cantidad de gente que te está escuchando. Entonces, a la gente, hay muchas cosas que no le importan. El debate de los 70. A ver, en nuestra Argentina actual, ¿vale la pena volver a discutir algo que ya está discutido? Si gana Milley te diría que no. Si gana Milley te diría que no. Si pierde Milley creo que en gran parte es por eso. Por todo el miedo que se generó de Milley. A ver, no solo es la dictadura, es también la educación, la salud, pero parte de ese miedo que se generó de ese monstruo que es Milley hoy en día para la gente que vota a masa, es parte de eso. Y para mí es parte de que no supieron desmentirlo rápidamente. A ver, el último spot de Milley me gustó, por ejemplo, que dice, no, no vamos a protestar la educación pública, no vamos a protestar. Pero también hay mucha gente que dice, bueno, pero dijiste A y ahora decís B. Pero nunca dijo A. Nunca dijo A, pero le hicieron creer que dijo A. Ahora, volviendo al tema del debate, para mí está perfecto que si vos tenés un minuto, en ese minuto hables de lo que la gente quiere escuchar. Que hables de jubilación, que hables de la inflación, que hables de los problemas reales y no hables en un abstracto de cosas que nadie te va a entender, que no vas a interpelar. Todos los comentarios que recibí al debate fueron sumamente positivos. De hecho, yo creo que Victoria creció muchísimo después del debate presidencial porque se la vio con un porte que vos decís, es una mina que se la banca, que responde fuerte, que habla claro y que encima te chicanea con altura. Entonces, para mí, yo lo vi y digo, fa, que me sentí como muy bien representada. Yo sé que, re, re, como que digo, ay, qué bien, qué bien que es una persona así en la política argentina. O sea, para mí, yo sé que, bueno, vos capaz no estás de acuerdo con todo. No, 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 actitudinalmente tiene un porte bastante importante, pero sí creo que, bueno, sí, a ver, no es liberal, es más conservadora, es otra línea ideológica, lo cual no la hace fascista tampoco. Sí, conservadora, ya se define como patriota. Patriota. Sí, pero eso no la hace también, para no hacerle el juego a la izquierda, eso no la hace fascista, digo, porque también un poco, vos podés tener otra opinión y respetarla, que paradójicamente los que no la respetan hoy son los otros, digo, porque ya, si querés pasar, no sé si querés decir algo más sobre el león, pero a mí me pareció que, bueno. No, no, sí. Yo quiero hacer una aclaración igual, sí, que justamente Milley, en el general de debate de presidentes, se dejó entrevistar estratégicamente la parte que más se le servían a hablar, porque la parte económica, la parte donde ponían a hablar de la inflación, del déficit fiscal, de todos los problemas de las LELICS, que se está pagando 28 mil millones de dólares por mes, en ese problema, que fue donde Milley podía resaltar, fue en la parte donde peor le fue a Milley, porque se dejó entrevistar, cayó en el juego en la estrategia perfecta de Massa, porque fue una estrategia perfecta, y no le dejó hablar a Milley. No le dejó empezar a argumentar, siempre era siempre responderle a lo que decía Massa, desde el principio, que fue el que tomó la palabra antes que Milley, no pudo hablar a Milley nunca, porque se dejó responder, se dejó entrevistar. También lo que creo, y que como positivo tomo del debate, que quedó evidenciado, sí, del de Milley, quedó evidenciado las dos fuerzas que se están enfrentando, o sea, no vas a comparar el nivel de experiencia política, en el mal sentido de la palabra, porque tener experiencia política no te hace un buen gobernante, claro está, claro está, porque el gobierno actual está dirigido prácticamente por Sergio Massa y así nos va, pero lo que voy es, es una persona que es abogado, que entiende todas las manias de la política, que sabe rebuscársela, que se quiso despegar de todo el desastre económico que estamos viviendo, y encontró la forma clarísima para hacerla, porque del otro lado tenés una persona que no viene de la política, que claramente que si le preguntan algo, lo va a responder, porque él quiere despegarse de toda la campaña del miedo y todas las cosas sucias que le quieren poner, entonces, es como vos decías recién, si vos están diciendo, ah, porque vos estás en contra de tal cosa, entonces, lo primero que vas a hacer es usar ese tiempo para desmentirlo. Creo que Massa entendió perfecto cómo era el juego, ¿por qué? Porque está acostumbrado a eso y porque el único recurso que tiene es no hablar de la gestión actual y tirarla al otro, digamos, mierda. No solo no hablar, sino que paradójicamente le sirvió como un activo y no como un pasivo ser el ministro de Economía. Yo creo que él está ganando un montón de votos con el plan platita, como se le dice ahora, porque tiene la manija del ministro de Economía, tiene la capacidad de generar ese plan platita. Y además, es como que ahora se lo quieren pintar como un salvador de la Argentina, el que se metió cuando las papas estaban quemando. Digo, no entiendo qué salvación están viendo, porque sí, está bien, se metió cuando las papas estaban quemando y ahora las papas están quemadísimas, o sea, ahora hay un incendio en la cocina. No le sacó el horno. ¿Tenés micrófono? No se puso micrófono el lector, porque ahora que somos pocos queremos también que el lector se sume a la mesa. Sí, vamos a hacer una encuesta, a ver si quieren que se vea o que no se vea el lector de escena. Hay que decir votantes, ¿no?, para votar. Obvio que sí. Pero bueno, respecto...